guarde vamos, parate hermanos que tu eres de los colores de bestia ya no de horizonte abierto, horizonte abierto donde me formé de niño pasateando bestia, criolla enlazando en tiempos ido ya me estoy poniendo viejo pero aún no me he rendido soy un fiel enamorado, nunca he cambiado los caballos amarillos no he visto el primero malo en los años que he vivido colores de bestia buena, ese fue mi preferido cosario el rucio mosquiao, cano rosado y el castañito frontino mancito y palo que sea buenazo como el aliño el ruano viste mejor pa conquistar un cariño y si es pa robar ganado, ta comprobado en todo el llano genuino recomiendo el rucio moro o el saino negro mojino no se miran en lo oscuro pa regender un camino alazano pa'l coleo y pa' robarse una hembra yo relaciono al capino en el día no mira mucho caballo catir y albino pero con la noche oscura ve más que un guaita camino pa' varilla el paraulato muy corredores como el gallo gallino que cuando no gana en tabla ganador de pergamino se bruno de mil alguno y el que sale relancino castaño carechigüire yo tuve uno no sale muy repetido pintamos el alazano al chigüire en ese estilo el castaño es tranco largo y el alazán paso fino el rucio garza morena la rienda es buena pa'l que sabe y tiene oído le sobra el brio por demás caballo con ojo vivo igualito al pinto negro relinchador y bandido el vallo es corcoviador en todo ya no ha sido reconocido el castaño corcovea derecho por un tendido pero el vallo corcovea macheteado y más agresivo el valloSabri low la rienda esorde